Muy buenas a todos y a todas, soy Gaby Gamer OMG y hoy les voy a mostrar un programa con el cual podéis borrar cualquier programa que queráis, es decir, exactamente un programa para borrar programas. Como sabemos existe el panel de control con el cual podemos dar clic derecho y darle a desinstalar, aunque a veces no funciona para algunos programas que están dañados o que directamente son virus o programas muy potentes con alguna estrategia para que no lo puedas desinstalar fácilmente. Ese programa, el que vamos a instalar hoy, lo que hace es borrar el programa que tú quieras, sí o sí, es decir, obligatoriamente lo borra de tu ordenador si tú lo eliges obviamente, aunque no te deje el propio ordenador. Sirve desde Windows 2000 hasta Windows 8 y posteriores. Así que bueno, vamos a darle primero al link que tendréis en la descripción, saltáis unos anuncios y me vais siguiendo. Les llevará a esta página, ¿vale? El link de la descripción de ese vídeo. Aquí le tendréis que dar a descargar gratis y se os va a abrir la página de descarga. Una vez abierta, ahora sí le damos a Download, ¿no? Vale, es decir, descargar. Ahora y debajo ya se nos va a descargar lo que viene siendo el instalador. Esperamos un rato, así que vamos a recortar el vídeo y volvemos en instantes. Entonces, efectivamente ya está listo el instalador, como lo podéis ver debajo en la izquierda. Así que nosotros lo que haremos es darle click. Si no sale aquí, pues tenéis que ir en la carpeta de descargas, ¿vale? Buscáis eso, el iobituninstaller.exe, ¿vale? El instalador. Le dais click y aquí le dais sí. Desea permitir, bla, 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 sí. Ahora le damos a Ejecutar ahora para que se empiece a instalar lo que viene siendo el programa en sí, ¿vale? Voy a acercarlo un poco y como podéis ver, se está instalando completamente gratuito. Bueno, pues una vez instalado, se les va a abrir el confirmador, ¿vale? De la página en el cual lo instalamos. Se te va a abrir el confirmador, por decirlo así, el cual ya puedes cerrar perfectamente todo, ¿vale? Así que bueno, ahora nos vamos al buscador. Nos vamos al buscador, en mi caso Windows 8.1 y lo tengo aquí. Windows 7 lo tendrá aquí, etc. Pues bueno, nos vamos al buscador y ponemos un install, ¿vale? Y nos va a salir eso. Un, no, aquí un, ¿vale? Un install programs, ¿vale? Ese es el programa. Le damos click. Entonces se nos abre lo que viene siendo el programa. Aquí pone al programs, instalado recientemente. Aquí ves los programas que vas teniendo. Aquí pone al programs, ¿vale? Todos los programas que tienes a tu ordenador. Simplemente si lo queremos desinstalar, le damos a un install y se te desinstala tanto el programa como si tú lo eliges. Todas las carpetas, configuraciones que tenías en el programa, etc. Eso sí tú lo eliges. Pero sí te va a quitar todos los archivos basura que quedan después de desinstalar un programa. Además tienes algunas más opciones que, bueno, podrás ir descubriendo. Como te dije, link en la descripción. No olvides descargarlo ya que es un programa que sirve bastante bien. Recuerden que en la descripción también tienen mis otros canales y mis redes sociales para darles un vistazo. No olvides apoyar el vídeo si te sirvió y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo. Adiós.